Hola amigos de La Polilla Tlaxcala, mi nombre es Braulio y hoy estoy muy feliz y les quiero comentar que hoy va a empezar el Festival de Títeres de Tlaxcala, lo cual se va a poner padrísimo. Vamos a verlo. Nos encontramos con Paco el Pajarraco y el poderoso Lobo Feroz. Nosotros vamos a participar en el fin, aquí en la inauguración, con la obra de Lobo Feroz y los Tres Cochinitos. ¿Y cómo te sientes al participar en un festival tan padre? Ah, me siento muy halagado, muy, muy halagado. Pues los esperamos, va a haber funciones en muchos municipios. Chequen la cartelera. Así es, no se pierdan este gran festival, que es para todos chicos y grandes. Pues muchas gracias, esperamos vernos actuando en la obra del teatro, que va a estar padrísimo. Así es, nos esperamos. ¡No falte! 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 ¡Gracias!